Amén, se empieza a ver, te pongo por la caramba, la onda sienten diferente ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Ella es lo que ella es mi vida, ella, ella no es un misterio Ella yo le quiero su prefer, para mí todo es perfecto, donde estamos en la cama ¿Quién entiende este amor? 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 Cómo no? No lo paso un día sin venta, es el feliz al su lado, en el todo no forman